En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Solkin, sabiduría maya ancestral, Conócete a ti mismo, a ti mismo, conocerás al universo. Martes 28 de agosto del 2018 Tenemos el día en el Solkin, del viento resonante. Uk, ik, el kin 202 de los 260 kines del Solkin o días. Con el tono 7, la barra y los dos puntos, Uk, resonante. Canalizamos nuestra energía, sintonizamos, resonamos. Para alcanzar el propósito que nos marca la onda encantada de Sib, el guerrero, Trascender el ego, ser valientes, enfrentar nuestros miedos, Cuestionar con inteligencia, ser pacientes y lo hacemos a través de ik, El viento, el sello maya número 2, prestando atención a nuestra comunicación. El viento, ik, es el aliento divino. El viento, cuando se une, Cuando el aliento se une a la vibración, nacen las palabras. El viento se relaciona a la comunicación. Cuando mejoramos nuestra comunicación, mejoramos nuestras relaciones. Cuando pensamos bien antes de hablar. La mayoría hablamos de lo emocional. ¿Cómo nos sentimos? Realmente no pensamos. Inténtalo. Presta atención realmente a la comunicación. El viento, es la dualidad, porque es el sello maya número 2, Y los números tienen no solamente para contar cualidades. Estamos en una experiencia dual, y somos duales. Cada uno de nosotros, de nosotras, tenemos luz, y también tenemos sombra. No somos puro angelito, y las sombras no son malas. Encierran el mayor potencial de luz. Pero al no reconocerlas, Controlan nuestras vidas y nos hacen reaccionar inconscientemente A las situaciones en vez de responder conscientemente. Un buen día para prestar atención a nuestra dualidad. Reconocer las sombras para poderlas integrar. No podemos cambiar algo que no reconocemos en nosotros, en nosotras. El viento, es el espíritu, nos recuerda que el alma encarna en un cuerpo físico Para alcanzar mayores niveles de conciencia. Hay ciertas lecciones que solamente aprendemos en este plano físico. Una cosa es conocer el camino y otra caminarlo. Estamos aquí para caminarlo. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. Evitar perdernos en el maya, en la ilusión. Esto es como un sueño. Este es el verdadero sueño, no es considerada la verdadera realidad. Es en el plano espiritual. Vamos a estar más allá del otro lado. El tono 7, numerología maya, la barra y los dos puntos, UG. Resonante, es la vibración de canalizar, es la mitad de la onda encantada, es el sintonizarnos. Resonar es como te vibran personas, situaciones, en vez de ser tan mental. Si estás viendo este video, algo quizá te resonó, una palabra, una frase que te resuene, tiene el potencial de cambiar tu vida. Resonar, sentir, cómo nos vibra lo que estamos transitando, las personas, las situaciones. Nos guía el mago Ish, el sello maya número 14. El mago en la cosmovisión maya son los chamanes, son las chamanas. Son esos seres que han despertado de este maya. Conocen la luz, conocen la oscuridad. El mago es atemporal. Nos invita a vivir el momento presente, es el único momento, somos el momento. No hay dos momentos que se repitan, que sean iguales. Si estamos pensando como la mayoría con exceso en el pasado, nos deprimimos, en el futuro nos estresamos, vivir el momento presente es donde vemos la magia de la vida. El mago, su varita mágica es el poder de la palabra y tenemos poder de la palabra con comunicación. Hoy es un día realmente para prestar atención a las palabras, aprender a guardar silencio. La mayoría de las personas nos cuesta guardar silencio. El silencio a menudo comunica más que las palabras y es de sabios aprender a guardar silencio. El mago es también la integridad, nos invita a ser íntegros, a caminar el camino, a hacer lo que decimos que vamos a hacer. Pensamiento, palabra y acción son coherentes. Un buen día para ver la magia de la vida, para conectarnos con la naturaleza. El mago es el conocimiento de las plantas medicinales, ancestrales, la naturaleza, que es la más grande maestra y sanadora. Y bueno, continuamos en la onda encantada de el guerrero. Sí, estamos en el peldaño número 7, en la mitad de la onda. El guerrero nos recuerda que un guerrero no es alguien que le hace la guerra a los demás. Así nos enseña. La mayor batalla que enfrentamos en esta encarnación es con nosotros mismos, es trascender el ego. Esa personalidad con la que nos identificamos y sentimos que nuestro valor depende de las posesiones, dinero, títulos. No soy ingeniero, soy licenciado, fui a la escuela, aquí está. Eso no eres, son papeles. Eventualmente trascendemos y eso se va a olvidar. Lo único que nos llevamos es el nivel de conciencia. El guerrero nos invita a cuestionar. No me crean, no le crean a nadie, creen su propia experiencia. Tomen la información que les resuena, lo que no, suéltenlo. El guerrero es valiente. Estos 13 días es muy probable que se nos invite a enfrentar ciertos miedos. La única manera que desaparecen los miedos es cuando los enfrentamos. Ha llegado el momento de enfrentarlos. Cuestionar con inteligencia, ser pacientes. Es una energía que estos 13 días podemos sentirnos aguerridos, ¿no? De alguna manera el sentirnos, o sea, como esa energía y ser impacientes. Entonces, tomar conciencia. Si te interesa conocer más acerca de ti, acerca de las tendencias de tu dualidad, tu propósito, dones, desafíos. De acuerdo a una sabiduría ancestral, tu carta natal maya de autoconocimiento con enfoque terapéutico es una herramienta maravillosa. Archivo PDF, 50 páginas mostrándote tu camino debido y un video personalizado explicándote de una manera simple información de una de las culturas más enigmáticas que ha habitado la Tierra. Si te interesa, visita factormaya.com. Gratitud infinita por su atención. Lo reconozco, valoro y respeto, luz, paz, amor y sobre todo entendimiento en el camino. Hay un junacú, eva maya, eva ho.